El pueblo se mata entre sí, ya no queremos más violencia, ya no queremos más odio, ya no queremos más confrontación. El pueblo de Venezuela lo que pide es que en Venezuela podamos contar con un gobierno que enfrente la inseguridad, que mantenga raya el AMPA común, que resuelva el problema de la escasez de alimentos. ¿Cuál es el mensaje al resto de los países de la región? Es que den atentamente lo que está sucediendo. Veíamos ayer al presidente del PSOE, al campeonato, teniendo una declaración. Nosotros partimos del principio de la no intervención. El pueblo de Venezuela está dando una lucha cívica. Nosotros no estamos pidiendo la intervención de ningún gobierno extranjero. Pero desde luego, Venezuela está expuesta a los ojos de la comunidad internacional. Nosotros no pedimos clemencia, no pedimos por calidad lo que le corresponde al pueblo de Venezuela, que es disfrutar de la libertad, la libertad de expresión, el derecho a poder vivir en mejores condiciones. Pero así como decimos que no pedimos intervención de ningún gobierno extranjero, también pedimos comprensión y solidaridad de la comunidad internacional. A la gente de la OEA, a la gente de la ONU, que no nos vayan a mandar después un comunicado post-mortem, dándonos una palabra de pésame después de que se termine de liquidar la democracia venezolana. ¿Cómo se explica a la comunidad internacional que un acto político estaba hablando, estaba mitineando un acto político la ministra de la Defensa? ¿Cómo se le explica a la comunidad internacional que si esto es una democracia, los poderes públicos, la fiscalía, los tribunales de la República se han manipulado para levantar expedientes, para forjar expedientes que permitan privar de la libertad a estudiantes o a ciudadanos, a los que califican de conspiradores? Si un estudiante protesta, si un estudiante protesta, ese estudiante es conspirador. Si un ama de casa se queja en una cola porque no consigue azúcar ni leche, esa mujer que se queja es conspirador. Alcalde, estamos en vivo para Globovisión. En el día de ayer cuando se estaba entregando, en momentos antes de entregarse Leopoldo, él le agradeció y le dijo que tenía conocimiento de las gestiones que usted había hecho. ¿Qué gestiones hizo usted? ¿Hizo gestiones con el gobierno nacional para el momento de la entrega de Leopoldo López? No se explica qué hacía Yodavo Cabello en el Poder Judicial. Yodavo Cabello es el presidente del partido de gobierno, es al mismo tiempo presidente de la Asamblea Nacional. Un rato lo vemos con el uniforme de militar y se mete en los cuarteles y se da orden en los cuarteles. Manda más que Nicolás Maduro en los cuarteles. Otra vez se quita el uniforme y aparece con la gorra del PSU como presidente de un partido político. Y luego se quita la gorra del PSU y se pone la chaqueta como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Quién manda en Venezuela? ¿Qué es lo que está pasando en el alto gobierno? ¿Cuáles fueron sus gestiones para la entrega de Leopoldo? La unidad, consolidar la unidad. Que Leopoldo López no está reullendo este brete, este desafío. Que él sabe el riesgo que está corriendo. Que su familia cuenta con la solidaridad de la unidad, de toda la sociedad democrática venezolana. A Leopoldo le han imputado delitos como el asesinato. ¿Usted cree que este proceso será justo? ¿Qué van a hacer ustedes para enfrentar este proceso judicial? Lo que estamos haciendo aquí pacíficamente, dándole un cálido respaldo a Leopoldo. Asesinatos son los que tienen que investigar al gobierno. ¿Dónde están los responsables de los tres asesinatos que se cometieron en la tarde del pasado 12 de febrero? ¿Por qué tienen preso a Leopoldo López y no tienen preso ni a un solo culpable del robo de más de 20 mil millones de dólares? ¿Dónde están los grupos armados? ¿Por qué el gobierno no desarma a los grupos armados? ¿Dónde están los responsables de los secuestros, de los atracos, del robo o hurto de vehículos que causan tantas zozobras en Venezuela? ¿Cómo entiende la comunidad internacional, cómo entiende la familia venezolana que este gobierno se siente guapo y apoyado para remeter contra los estudiantes, para usar las policías y las fuerzas de seguridad para hacer allanamiento, para entrompar a manifestantes pacíficos, pero no es capaz de detener el ajo delictivo? Le dejo esas preguntas a Nicolás Maduro para que las responda. ¿Confían en la justicia venezolana? Desde luego que no, desde luego que no, porque ustedes saben que aquí hay una interferencia del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. La sola presencia ayer de Diosdado Cabello pone en evidencia que hay interferencias en el Poder Judicial. Bien, eran las declaraciones del alcalde metropolitano Antonio Ledesma, quien se ha hecho presente.